Horóscopo de Géminis para hoy, jueves 9 de septiembre de 2022. Ahora que tu economía va un poco mejor, Géminis, intenta ahorrar un poco, lo agradecerás. Tendrás noticias de un próximo ingreso o de algún otro extra que recibirás. Estás haciendo tu trabajo mecánicamente y te conviene buscar incentivos. Deberías poner orden en tus papeles o documentos, los tienes algo descuidados. Alguien de tu familia te dará buenos consejos, te interesa prestarle atención. Con amor, podrás resolver alguna que otra desavenencia personal con alguien importante para ti. Tendrás una oportunidad magnífica para mejorar las cosas, debes aprovecharla. Un buen paseo te sentará de maravilla para ponerte en forma y relajarte. Deja que hoy sean los demás los que tomen decisiones, disfruta de la calma. Tendrás problemas para conciliar el sueño, toma infusiones de tila o valeriana. Así te sentirás muy bien, alcanzarás la armonía y el equilibrio de salud que necesitas. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.